Bienvenido, hoy hablaremos sobre la fisiopatología de la articulación temporomandibular. Estructura y función. Las articulaciones, que son elementos mediante los cuales se unen entre sí las diferentes piezas del esqueleto, se clasifican en tres grupos. Articulaciones inmóviles, consideradas como sinartrosis, las semimóviles, consideradas como anfiartrosis, y las móviles, consideradas como diartrosis, en las cuales hay cavidad articular, como la articulación temporomandibular, conocida como la ATM. Estas son el punto más frecuente de inflamaciones. El tejido cartilaginoso que recubre las superficies articulares es y al hino, variando su espesor entre unos 2 y 4 milímetros, dependiendo de la carga que reciben. El cartílago articular carece de inervación excepto las capas más profundas próximas al hueso, donde también hay vasos y linfáticos. Los condrocitos se alojan en cavidades cubiertas por matriz intercelular, a la cual se debe el cartílago sus propiedades físicas, como apoyo y resistencia a la fricción. Esto se debe a la elevada proporción de agua de un 70% y a glucos aminoaglicanos. Estos disminuyen con la edad. La amplitud del movimiento articular está directamente relacionada con la laxitud de la cápsula, siendo los músculos los responsables de mantener la estabilidad articular. La cápsula articular verdadera sólo se encuentra en articulaciones sinoviales. Son manguitos membranosos que circunscriben y protegen la articulación, no insertándose a veces en el hueso y sí en los ligamentos. Estos son poco vasculares con alto contenido en colágeno, aunque ricamente inervados, siendo su función proteger la integridad de las estructuras articulares. Características. Las superficies articulares. El cóndilo mandibular es una eminencia o boide cuyo eje mayor está dirigido atrás y adentro, unidas a la rama mandibular mediante el cuello, que está más estrecho, que es más fino en su parte anterointerna, donde se inserta el músculo teriguideo externo o lateral. Sólo la parte anterior hasta la cresta condilar está tapizada por el fibrocartílago. La cavidad glenoidea es una depresión profunda de forma elipsoidal cuyo eje mayor se dirige hacia atrás y hacia adentro y forma parte del hueso temporal. Está limitada anteriormente por la eminencia articular, es una raíz transversa de la apófisis sigomática y posteriormente por la cresta petrosa y apófisis vaginal. Por fuera, limita con la raíz longitudinal de la apófisis sigomática y por dentro con la espina de los fenoides. Está dividida en dos partes por la cisura de glácer, siendo sólo el anterior articular y está recubierta de tejido fibroso. El menisco articular adapta ambas superficies articulares y posee dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara ánterosuperior es cóncava, por delante, con una protuberancia temporal, mientras su parte posterior es convexa, donde encontramos la cavidad glenoidea. La cara póstero inferior es cóncava y cubre el cóndilo por completo, siendo el borde posterior y la extremidad externa más gruesas, emitiendo fibras que se unen al cóndilo. Por ello, el menisco acompaña el cóndilo en todos sus movimientos. Hasta hace poco se creía que el movimiento anterior del menisco se debía a las inserciones del vientre superior del músculo teriguideo en el menisco por estudios realizados por Carpentier y Colts en 1988, realizados en un cadáver que demostraban que éste se insertaba en el cuello del cóndilo. El menisco es más grueso en la periferia que en el centro y está unido posteriormente al hueso por la zona bilaminar o ligamento posterior, ricamente inervado y vascularizado. Histológicamente es similar al fibrocartílago que recubre las superficies óseas. Ligamentos intrínsecos. Dos ligamentos laterales. El externo, que es más fuerte, y el interno. La cápsula articular. Su superficie interna está tapizada por sinovial y se inserta al menisco dividiendo la articulación en dos compartimentos, el superior y el inferior. Consta de un estrato fibroneural. Este es externo. Forma como tal el manguito. El estrato subsinovial y el sinovial. Los ligamentos auxiliares. El estilo maxilar, el esfeno maxilar, tímpano mandibular y terigoideo maxilar. Músculos auxiliares. El macetero, temporal, terigoideo medial y terigoideo lateral. En la vascularización tenemos el plexo arterial en la zona bilaminar, siendo la porción central del disco. La única que es avascular. Las ramas de la carotidia externa y vasos perforantes a través del terigoideo lateral. Y contamos con un drenaje venoso por venas superiores y una anterior. Y mediante la inervación se da por medio del nervio aurículo temporal, así como el tronco temporo más enterino. Fisiología de los movimientos. Pueden realizar movimientos de apertura y de cierre, lateralidad o deducción, rotución y reducción mandibular. Es una articulación simétrica con dos grados de libertad de movimiento, considerada como diartrosis. Funcionalmente serían dos en artrosis que se ven sacrificadas en su parte de la movilidad en beneficio recíproco y de las articulaciones interdentarias. Durante la apertura de la cavidad oral se realiza un movimiento inicial de rotación condilar sobre su eje mayor transversal, que sería un eje en bisagra, permitiendo este una apertura de unos 25 milímetros que se produce en el compartimento inferior. Después se produce una traslación condilar hacia adelante, conocido como movimiento de bone wheel, acompañada por el menisco articular y que es responsable de la apertura hasta unos 45 milímetros en el compartimento superior. Además, el cóndilo sufre un movimiento de descenso debido a la inclinación de la fosa articular, que se conoce como el movimiento de walker. A partir de esta apertura, el cóndilo se subluxa anteriormente bajo la protuberancia articular. Oclusalmente se produce una desoclusión posterior, que se le conoce como el fenómeno de Christensen. El músculo optarigoideolateral tiene dos fascículos que funcionan de manera independiente, contrayéndose el inferior durante la apertura, protrusión y lateralidad. El superior es activo durante el cierre bucal y elevación mandibular. El músculo temporal participa en el cierre y retrusión. El macetero tiene dos fascículos interviniendo el profundo en el cierre y retrusión y lateralidad contrayéndose unilateralmente. El superficial participa en la protrusión, cierre y lateralidad en el lado contrario al profundo. El teriguideo medial es similar al macetero. Los movimientos de lateralidad se producen por una rotación alrededor de un eje vertical que pasa por un cóndilo, el del lado hacia el cual se desplaza el mentón, llamado cóndilo rotacional, activo o de trabajo. El contralateral, traslatorio de no trabajo o balanceo. Estos movimientos se producen en el espacio articular inferior. Anomalías y deformidades de la ATM. La patología de la articulación temporomandibular, ATM, es similar a la de cualquier otra articulación del organismo, incluyendo anomalías congénitas y del desarrollo, traumatismos, artritis y neoplasias, afectando el 25 al 50% de la población. Además, al tener en su interior un disco articular puede encontrarse patología relacionada con él, como es el síndrome de disfunción temporomandibular, conocido con las siglas SDTM, perforaciones y bloqueos meniscales. Con la introducción de nuevos métodos diagnósticos como la resonancia magnética, tomografía computarizada y esintiografía o gamografía ósea, se ha mejorado la capacidad diagnóstica de la patología articular. A su vez, el manejo terapéutico de la patología de la ATM se ha convertido en multidisciplinar, interviniendo odontosomatólogos, fisioterapeutas y cirujanos maxilofaciales. Para el buen manejo del enfermo, ambos colectivos deben conocer los diferentes métodos terapéuticos, tanto conservadores como quirúrgicos. A continuación, se llevará a cabo una revisión de la patología de la ATM según la clasificación de la Academia Cráneo-Mandibular Americana según sus desórdenes, así como las técnicas terapéuticas empleadas y los resultados obtenidos mediante biografía científica. Agenecia condilar. La agenecia del condilo mandibular, asociada o no a otros déficits como el apófisis coronoides, fosaglenoidea o rama ascendente mandibular, suele formar parte de un síndrome hereditario autosómico dominante llamado síndrome de T. Collins. Se manifiesta por una asimetría facial de origen mandibular, maloclusión dentaria severa y desviación de la línea media mandibular hacia el lado afectado. Suele manifestarse junto a otros déficits faciales como el hueso malar, pabellón auricular u oído medio. La mayoría de los autores recomiendan la cirugía temprana a partir de los 3 años de edad, siendo los objetivos restablecer un centro de crecimiento condilar que facilite el normal desarrollo óseo facial, restablecer la asimetría facial y reparar las deformidades faciales, evitando alteraciones psicológicas durante el desarrollo del niño. Por ello, la cirugía se realiza en combinación con otros procedimientos quirúrgicos como osteotomías, maxilomandibulares, reposicionadoras, otoplastias o aumento de tejidos blandos y técnicas de distracción ósea. También debe construirse una neofosa articular y una eminencia temporal, denominándose reconstrucción total articular. Varios tejidos autólogos han sido empleados en la reconstrucción del cóndilo mandibular. Entre ellos, los más populares han sido el esternoclavicular y el costocondral. El primer cirujano que reconstruyó la ATM con un injerto autólogo fue Vanderhauer en 1909, siendo Achilles en 1920 el primero en utilizar el injerto costocondral con sus propiedades osteoinductoras. La técnica comienza con el abordaje preauricular de la ATM, modelado de una neoarticulación en caso de agenesia condilia, toma del injerto de la quinta, sexta o séptima costilla y colocación en la cara externa de la rama ascendente mandibular. Existe controversia en cuanto a la cantidad de cartílago a trasplantar, debido a que según Pertomaqui, la capacidad de crecimiento es proporcional al número de células germinales que contengan la porción cartilaginosa. Actualmente, la mayoría de los autores recomiendan obtener unos 5 centímetros de hueso y 5 entre 7 milímetros de cartílago costal. El injerto es posteriormente fijado mediante mini placas y tornillos bicorticales de titanio en la mandíbula. Para una mejor adaptación de la costilla a la concavidad externa de la rama ascendente mandibular, se puede realizar una fractura en tallo verde de la costilla, fijándola luego con osteosíntesis rígida. Uno de los problemas es el crecimiento impredecible del injerto, habiéndose descrito casos de hipercrecimiento tanto en niños como en pacientes durante la pubertad. El injerto externo clavicular se puede interponer con disco incluido incluso con parte del esternón sin abrir la cápsula, uniéndose al arco cigomático mediante agujas de Kittner. Según Pertomaqui, es la articulación más similar en crecimiento a la ATM. El costocondral histológicamente se parece más al cartílago de crecimiento de las epífisis de los huesos largos, debiendo obtenerse sólo la mitad superior de la clavícula, salvo en menores de 5 años en que se toma entera, la cual se coloca lateral, posterior o medial a la rama ascendente mandibular. El mejor anclaje se logra posicionando la clavícula contralateral en el reborde posterior, estabilizándose con osteosíntesis. Su principal ventaja es la similaridad con la ATM y la posibilidad de incorporar el neomenisco. Sus inconvenientes pueden llegar a ser técnicamente más difícil de obtener y de adaptar y un elevado riesgo de fractura clavicular, hasta el 45% de los casos. También padecer un posible neumotórax. Simpson la utilizó como músculo pediculado y Reed la describió como injerto libre microquirúrgico con músculo pectoral mayor y de la piel. Los criterios de éxito son disminución del dolor, oclusión estable y adecuada movilidad, teniendo una apertura oral de al menos unos 30 milímetros. Hipoplasia condilar. Puede tener una etiología doble, congénita o adquirida. Esta última puede estar causada por factores locales, como trauma, infección del hueso mandibular o del oído medio e inclusive la radioterapia. O por factores sistémicos como infecciones, agentes tóxicos, artritis reumatoide, mucopolisacaridosis, síndrome de Founder-Hundler. La etiología congénita agrupa varios síndromes como lo son la disostosis otomandibular, disostosis mandíbulofacial, síndrome de Pierre Robin y un síndrome congénito esporádico que es la microsomía hemifacial o síndrome de Goldhang. Esta última afecta a estructuras derivadas del primer y segundo arco branquial. Estos factores provocan un daño en el cartílago de crecimiento condilar que conduce a una deformidad progresiva con asimetría facial, desviación mandibular hacia el lado afectado y mala oclusión dentaria, pudiendo asociarse a una anquilosis fibrosa de la ATM. El cóndilo es pequeño y deforme con una rama ascendente mandibular corta y una muesca antagonial. Prusansky en 1969 dividió esta malformación en tres tipos, añadiendo cabat y colaboradores dos subtipos más. La modalidad de tratamiento varía dependiendo de la severidad de la hipoplasia del cóndilo, realizándose ortodoncia aislada o asociada a una cirugía. En los casos más severos se deberá reconstruir la unidad cóndilo rama mandibular mediante un injerto costocondral, creando una moderada mordida abierta posterior homolateral que se disminuirá posoperatoriamente, mediante pérolas extrusoras dentales. Moliken y colaboradores observaron un inicio de crecimiento lento e irregular del injerto a los dos años de colocarlo. En los pacientes que han completado su crecimiento facial se asociará cirugía ortognática o distracción ósea, intra o extraoral. Hiperplasia condilar. Se debe a un aumento no neoplásico en el número de células óseas normales. La hiperplasia condilar, conocida con sus siglas HC, puede ocurrir de forma aislada o bien asociada a la hiperplasia hemimandibular, con sus siglas HH. Esta última consiste en un aumento tridimensional de un lado mandibular, con un crecimiento homogéneo de todo el hueso. Por el contrario, la hiperplasia condilar se manifiesta por un sobrecrecimiento del cóndilo mandibular, el cual en las radiografías aparece con un capuchón. Este capuchón es óseo. A diferencia de la hipoplasia condilar, la hiperplasia condilar surge en la segunda década de vida, una vez el crecimiento mandibular del otro lado ha finalizado y es por ello que las deformidades faciales asociadas no son tan evidentes. Hay una asimetría casi exclusivamente mandibular, con desviación de la línea media hacia el lado sano e inclinación del plano oclusal hacia ese flanco. La cirugía condilar está indicada en casos en los que se demuestre un crecimiento activo. En pacientes en fase activa se llevará a cabo artrotomía y resección condilar. Esta puede realizarse de dos maneras, mediante una condiloctomía alta o mediante un afectado condilar, resecando solo la parte más craneal del cóndilo en donde se encuentran las células hiperplásticas. En esta última técnica se reseca mediante una sierra oscilante unos 2 a 3 milímetros del cóndilo, tratando de hacer el corte lo más limpio posible, con cuidado de recercar la porción medial condilar, la cual, si se respeta, puede inducir posteriores recidivas. Más tarde, el cóndilo remanente no es necesario que sea retocado, pues sufre una lenta remodelación tomando de nuevo una forma condilar normal. Cualquiera de los dos métodos ofrecen buenos resultados. Siempre que se pueda, se debe de conservar el menisco articular y si no es imprescindible, debe procurarse no abrir el espacio articular superior. Para ello, se realiza una incisión en forma de T por debajo del menisco hacia el cuello condilar. En pacientes con hiperplasia condilar inactiva o activa asociada a la cirugía condilar, debe llevarse a cabo una cirugía ortognática correctora del plano ocusal mediante osteotomías sagitales mandibulares, osteotomías del maxilar superior tipo Lefort y también una mentoplastia descentrado. Condilobífido. Es una entidad de rara presentación y tan solo 40 casos han sido publicados en la literatura. Suele ser unilateral y puede asociarse a una anquilosis mandibular. En el 67% de los pacientes se manifiesta con sintomatología del síndrome de disfunción temporomandibular en edades medias de la vida. La etiología es desconocida, aunque han sido propuestas diferentes causas según la morfología del cóndilo. Así, si la protuberancia se encontraba antero-posterior en el plano sagital, al cóndilo se asumía una causa traumática en la infancia. Por el contrario, si el desplazamiento era medio lateral, o sea en el plano axial, se debía a la persistencia de tabiques de tejido conectivo dentro de la articulación temporomandibular. Al no ser una entidad tumoral, el tratamiento dependerá de la sintomatología asociada. Solamente hay casos con anquilosis. Dolor que no responde al tratamiento habitual por medio de uso de férulas oclusales, fisioterapia y artroscopia. O una luxación crónica residivante que recibirán artrotomía y recambio condilar con autoinjertos costocondrales o prótesis articulares. Recientemente se ha descrito una nueva entidad denominada displasia condilar. Cursa con hipoplasia no solo del cóndilo sino también del cuello condilar, sin apreciarse anomalías del crecimiento a nivel del resto de la mandíbula. La cabeza condilar tiene forma de Y, con un sobrecrecimiento hacia la zona medial. No se observan signos de anquilosis ni alteraciones del plano acusal, cursando con escasa clínica articular. Podría deberse a una alteración de la diferenciación durante la embriogénesis, consistente con una hemorragia focal, no siendo por lo tanto congénita. Sin embargo, esta nueva entidad bien podría encuadrarse dentro del síndrome del cóndilo bífido medio lateral y debería ser tratado como tal, aunque son necesarios nuevos estudios. Condilolisis Fue definida por Robey en 1977 como la pérdida parcial o total del cóndilo mandibular debido a una infección o traumatismo o en presencia de una enfermedad sistémica y por mecanismos desconocidos. Los síntomas suelen comenzar a los dos meses de la cirugía con dolor de la articulación temporomandibular y residiva quirúrgica, objetivándose con medicaciones cefalométricas en teleradiografías de cráneo. La cirugía reparadora deberá realizarse dependiendo de la clínica y de la deformidad de cada paciente. Habitualmente se espera a que el proceso esté estable durante al menos seis meses, reconstruyendo entonces el cóndilo mediante injertos costocondrales o prótesis articulares. Necrosis avascular condilia Es un proceso primario que surge por disminución del aporte sanguíneo al cóndilo, pudiendo aparecer en otros huesos del organismo. La incidencia varía entre el 4% de las resonancias magnéticas, donde se ve un edema medular, y el 2% donde se objetivan. La causa puede ser desconocida, o sea, idiopática, postraumática, tras fracturas subcondilias tratadas con osteosíntesis directa que requiere de desperiostización, o después de una cirugía ortognática. En enfermedades sistémicas por acúmulo graso, por edemas, hematomas, infecciones o emboles de grasa. Suele cursar con dolor resistente al tratamiento, presentar chasquidos o crepitaciones e inestabilidad ósea, presentando alteración de la oclusión con mordida abierta contralateral y una simetría facial. Artritis. Es una patología muy frecuente en la articulación temporomandibular. Puede dividirse en infecciosa, traumática, degenerativa y reumatoide, o de enfermedades generales. La infecciosa aparece en el contexto de infecciones generalizadas, por gonorrhea, sífilis, tuberculosis, escarlatina, fiebre tifoidea, o locales originadas en el oído y glándula parótida. Clínicamente se manifiesta por inflamación, rubor, dolor y fiebre, siendo su tratamiento antibioterapia sistémica. En casos de artritis supurativa debe realizarse tratamiento combinado mediante cirugía de lavado articular, colocando dos drenajes intraarticulares para lavados y evitar futuras anquilosis de la articulación temporomandibular. Artropatías reumatoides. Cualquier artropatía reumatoide puede afectar la ATM, la cual debe ser tratada en el contexto de una artropatía sistémica, o sea una colagenosis. Así se ha descrito la afectación de la ATM en la artritis reumatoide. Espondilitis anquilopoyética. La ATM afectada en el 10% de los casos. En una esclerodermia, gota e hiperuricemia. Síndrome de Reiter, psoriasis, con el 7% de los casos. Y artritis crónica juvenil o enfermedades de estil, y raramente en enteropatías, como lo son la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y enfermedad de Whipple. Todas cursan con una afectación lenta de la articulación temporomandibular y síntomas similares a una osteartrosis degenerativa, con dolor articular, movimientos mandibulares limitados y crepitantes, llegando en estadios avanzados a presentar una anquilosis y una maloclusión. La artritis reumatoide es una poliartritis crónica de causa desconocida, relacionada con un mecanismo autoinmune y genético que afecta a un 50 a 60% de los casos de la articulación temporomandibular. Existe una destrucción progresiva de la superficie articular y del hueso subarticular. Este es el condilio. Al afectar sobre todo a pacientes adultos, el tratamiento quirúrgico consistirá en el recambio articular con prótesis, ya que la reconstrucción con autoinjertos suele fracasar por residiva. La artritis crónica juvenil es una artropatía inflamatoria que se manifiesta antes de los 16 años. Suele ser unilateral, con crecimiento deficitario, mandibular y maloclusión dentaria. Debe tenerse en cuenta ante un paciente joven con asimetría condilia y síntomas en otras articulaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!